Tú tenías un día razón, le hago un paso al corazón, y me quedo. Empezamos. Empezamos hace tiempo, pero a mí me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón. Y volver, 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 a tus brazos, escúchame. Llegaré hasta donde estés, yo se perdí, yo se perdí, quiero volver, volver, volver. Bueno, mi nombre artísticamente es La Gocha Villa. ¿La qué? La Gocha Villa, me dicen por aquí. La Gocha Villa, ¿eh? Tú sabes que hay una que, pero mi nombre es Ana, pero me dicen, voy a ser La Gocha Villa, voy a cantar, y tú sabes que es una artista mexicana que se llama. La Gocha Villa se llamaba La Gocha Villa. Por aquí mi primo me llamaban, La Gocha Villa. ¿Y quién la acompaña? Chiebre tapate. El señor. La Gocha Villa, me llaman, La Gocha Villa. Le hago un brazo al corazón, me muero, me muero con una fe. Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegarías a dos veces Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Ay, Dios mío, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!